¡Reva, Reva, Reva! ¡Feminista, Oroco! ¡Rab! ¡Reva, Reva, Reva! ¡Feminista, Oroco! ¡Rab! ¡Sale, dale, fíjense! ¡Manolo, Manolo! ¡La cena se le ha empezado! ¡Reva, Reva! ¡Feminista, Oroco! ¡Rab! ¡Reva, Reva! ¡Feminista, Oroco! ¡Feminista, Oroco! ¡Feminista! ¡La residencia! ¡No! ¡No! ¡La policía! ¡Se cuidan mis amigas! ¡E reden responsabilidad! ¡Muva, Reva, Reva, Reva! ¡Feminista, Oroco! No estamos solas, voy a tañar grey cnt y right we gotņar grey cnt we gotņar grey cnt we gotņar grey cnt Fon rog chron nel Bo Gleich adding ...y su clase social. No queremos devoluciones en caliente. ...zarekin, negozionik es! ...yakasak zairea horrenaz bai zaintzen duzu, eh? Ez gu, ezitzen dugu. Zaintzen etxean edite dute. Ezitzen, baina bueno, ezitzea zaintzen ere bada gurelana. Egia da, horta zareginen gure artean izketan, eta kontuatzen geak, gizarteak ez dugula elkar zaintzen aspaldin. Gizarte aldatzen ari da, eta gure uste gizarte kompetitiboatean bizigara, inorez duela bestea zaintzen, beti nini, nini, gure lan handia da, ume hauek eztea ongi, eta denok elkarrekin zaintzea, eta elkarren artean zaintzea. G stehenuneko dargo hitamarra emakumea kozartzen dugu, El primer paso es una de las tribunales que nos ha dejado en las instantes del momento. Si nos ayudan a la violencia, se nos ayudan a la violencia. ¡No nos ayudan a la violencia, no nos ayudan a la violencia! ¡No me ayudan a la violencia, no nos ayudan a la violencia! La salud no se privatiza, la salud no se privatiza La salud no se privatiza, la salud no se privatiza Esta huelga, es por los cuidados, esta huelga No al negocio de los cuidados, el car saintza eta irautza Gora Borroka Feminista Gora Borroka Feminista Me parece importantísimo porque es abrir un camino hacia un futuro mejor Una sociedad más justa Gora Borroka Feminista Gora Borroka Feminista Los cuidados no se privatizan Los cuidados no se privatizan Los cuidados no se privatizan La intrasistema Unico A Estamos todas Faltan las internas No estamos todas Breva, 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 feminista no podrá Breva, 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 feminista no podrá Breva, 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 feminista no podrá La intrasistema Unico A La intrasistema 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 ¡Feministro no corral! 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 ¡Feministro! ¡Feministro no corral! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!